Llegó diciembre y con él las tradicionales posadas y de la mano de ellas las piñatas. Estas son las piñatas de Don Cooper, local, ubicado en la esquina de Matamoros y Corona, que cuenta con una gran experiencia en la compra y venta de estos artículos, quienes con tiempo se prepararon para poder cumplir con los pedidos. Don Cooper nos platica qué tipo de piñata es la que mayor demanda tiene en estas fechas. En esta temporada es la buena para nosotros, para qué nos vamos a quejar que nos va mal, no nos vamos a quejar, bueno, en lo particular a mí no me va a mirar. La piñata de más demanda en esta temporada, la piñata de 14 puntas se vende muy bien, verdad, pero tenemos la de 7, que es la tradicional, los 7 pegados, esa en 24 y el día último sí se vende bastante. Yo la doy en 140, 150 y la de 14 y la de 7, la tradicional y la doy en 120. Pero ya acompañada del respectivo palo. Las mejores ventas sin duda son durante este mes, en el que se reponen de lo que no ganan los meses anteriores. Señala Don Cooper no tener límite en la elaboración de cualquier personaje, por lo que esperen su negocio a la comunidad en general y compren con tiempo la tradicional piñata. En estas fechas tengo yo programadas en total, tengo un programa de 3 mil, cerca de 4 mil. ¿Hasta el día último? Hasta el día último, sí. Ahorita gracias a Dios, ya piñata de 14 y de 10 todavía tengo poca, pero de 14 ya se me agotó toda. Es una tradición de años y años que no sabemos desde cuándo. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.